¿Qué es la Universidad de León? de la Residencia Hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todos, además, conocemos los escritos, los libros de normas, por los que también seguimos aprendiendo. Gracias, Ana. Bueno, una alegría y, como dije a la mañana, una emoción. Bueno, a ver, en principio, mi recortecito tenía que ver con la práctica profesional y la ética. Me decía que me coquera al medio y yo tengo pasión por los márgenes, porque en los márgenes se puede transgredir mejor. Y la ética tiene mucho que ver con la transgresión. Bueno, en segundo lugar, les cuento que en esta presentación fui como hilando, entramando algunos autores, que los voy a nombrar al principio, que son Bárcena, Melich, Lacan, Foucault, Esther Díaz y Sousa Santos. Pero también, digo, todos los dichos y preguntas y reflexiones de muchos de los compañeros y compañeras que están acá y muchos de las preguntas e interpelaciones de las Magalíes, las Carlas, las Lauras, los Jerónimos y otros alumnos que crucé a lo largo de la mañana. Y para ubicar la clave de lo que voy a decir, voy a hablar de algunas cosas. Voy a empezar hablando de un test de inteligencia. Digo, pero lo que digo no tiene nada que ver con el test de inteligencia. El test de inteligencia está usado como una metáfora. Y, digo, hay que leerlo, escucharlo en esa clave de metáfora. El más prestigioso de los test de inteligencia que circula entre nosotros, en el ítem 8 de un subtest de comprensión, pregunta ¿qué debes hacer si un niño o niña mucho más pequeño que tú comienza a pelear contigo? El criterio para que el niño tenga los dos puntos es, entre comillas, tomar la iniciativa de no pelear. Bárbara, de 8 años, que se atrevió no solo a cuestionar esta respuesta, sino a transgredirla olímpicamente, pagará su audacia con un cero. Dice, se la devuelvo. Por más que sea chiquito, no tiene derecho a pegarte. Así que si me pega, me defiendo. Nadie puede pegarte. Y todos tenemos derecho a defendernos. Que sea más chico no tiene nada que ver. Yo soy también chica. Además puede ser más chico y puede tener más fuerza que yo o estar loco. Y que, ¿yo voy a dejar que me lastime? El dilema, el problema, no consiste en tomar o no tomar el WIS, sino en suponer que la verdad de Bárbara, que su destino, que su posibilidad de aprender, de conocer, de saber, está en los resultados que obtengamos de la toma o aplicación de esta prueba. Y se trata, no, de desestimar el WIS, sino muy por el contrario, de valorarlo en su lógica y conocerlo profundamente en sus fundamentos, tanto como para llegar a comprender que lo que vale para su universo, no vale para uno. La ciencia no miente en cuanto a la verdad. Miente en cuanto a la extensión. Una práctica psicopedagógica, centrada en la supuesta objetividad de las técnicas, lo que hace es agudizar nuestra escucha acerca de los enunciados. Esa agudeza que vamos teniendo nos permite que rápidamente, eficazmente, podamos emparejar, como dice el manual, las respuestas que da el niño con los ejemplos de respuesta que nos ofrece el manual para decidir si encajan. Pero al mismo tiempo que se nos agudiza esa escucha respecto de los enunciados, nos vamos volviendo sordos respecto a las enunciaciones. Es decir, aquellas propuestas de los niños en las que el sujeto se hace presente en su singularidad. En su singularidad quiere decir, en términos de lo que no podemos calcular, de lo que no podemos anticipar. Quedamos sordos a lo incalculable. La psicopedagogía puede dedicarse a describir de manera controlada, minuciosa y precisa al otro, a los niños, a los padres, a las escuelas, a los docentes. O puede dejar lugar para la emergencia de una novedad que la cuestione en sus dichos, en sus saberes, que la interpele en su conocimiento y que la desorganice en sus categorías. Hoy disponemos no solo de manuales de diagnóstico, sino también de protocolos, de cuestionarios para padres, de cuestionarios para docentes, de recomendaciones para las escuelas según supuestas patologías, de enorme cantidad de programas de rehabilitación. Las instrucciones van mucho, mucho más allá de los tradicionales de inteligencia para abarcar hoy también a las familias y también a las escuelas. El hecho de que debe partir toda reflexión sobre la ética en el campo de las prácticas es que no hay infancia, sino infancias. No hay el alumno, sino alumnas y alumnos en plural. No hay un único y esencial modo de ser padres o de ser madres. Y no hay la escuela inclusiva, sino escuelas y docentes que en cada día y en cada lugar inventan espacios y tiempos donde antes no lo sabía. La ética es una fisura en el pensamiento categorial, una quebradura en los síndromes, una herida del manual, un corte en los tiempos esperados y en los modos establecidos. Es, como dice Bárcena y Melich, un gesto de resistencia. Resistir al discurso dominante para que no impacte de lleno en los niños, en los padres, en los docentes, en las escuelas. La ética es ponerle un dos a Bárbara en su respuesta. Es ser respetuosos cuando una singularidad se subleva. Hoy nos encontramos frente a dos situaciones de riesgo que solo en apariencia pueden resultar contrapuestas o contradictorias. Pero ambas responden a la misma lógica. La primera, corremos el riesgo de que la pregunta que oriente las prácticas profesionales sea ¿qué diagnóstico tienen? Como si esa respuesta nos develara de manera inmediata los modos de aprender, las necesidades y posibilidades para apropiarse del conocimiento escolar por fuera del contexto, por fuera de las condiciones que seamos capaces de ofrecerle, de inventar. La relación diagnóstico-proceso de aprendizaje no es natural, no es evidente, no reviste carácter de necesidad. En esa pregunta, ¿qué diagnóstico tiene? Hay dos operaciones encubiertas. La primera es la edición de toda subjetividad. La segunda y complementaria, la edición del contexto. Este es el riesgo que corren los niños, las niñas, los jóvenes, los padres, las escuelas, los docentes que se encuentran dentro del sistema en un lugar más o menos central. Aquí es cuando la diferencia inferioriza. Aquí es donde los profesionales somos convocados a reparar o al menos a disimular la falla. Y si no es posible, a certificar la exclusión. Aquí es cuando la ética es resistencia. Es resistir a formar parte de ese engranaje. La ética consiste allí en una pregunta que desencaja. Pero también corremos otro riesgo. El riesgo de que esa pregunta, ¿qué diagnóstico tiene? no se formule ni ninguna otra. El riesgo de naturalizar los obstáculos y los problemas que pudieran surgir en los procesos de aprendizaje. En esa no pregunta hay también dos operaciones invisibles. La primera es la edición, no ya de la subjetividad, sino del sujeto mismo. Y la segunda y complementaria, su indiferenciación en relación al contexto. Es el riesgo que corren los niños, niñas, jóvenes, papás, mamás, escuelas y docentes que son pobres. Aquí es cuando la igualdad descaracteriza. Aquí es donde los profesionales casi no somos convocados en absoluto. Aquí es cuando la ética consiste en irrumpir. Irrumpir con afirmaciones que revuelvan lo establecido. La ética consiste aquí en una afirmación que desencaja. Pero a no confundirnos, la ética requiere que conozcamos de ese lenguaje plural, el lenguaje de los manuales, el de los programas, el de los cuestionarios, el de las recomendaciones a las escuelas para los niños con trastornos del espectro autista, los manuales acerca de cómo aprenden y de cómo no aprenden los niños de la villa. Es el lenguaje plural que no es en perspectiva, que no es en contexto, que pretende que todos y cada uno podemos ser reducidos a unas pocas, cada vez menos fórmulas. La ética requiere que conozcamos esas palabras y también que las tomemos. Que las tomemos justamente para producir allí una destotalización. Que tomemos ese lenguaje, pero que rechacemos el sentido como verdad encarcelada en una proposición. Y para esto, lo que podemos hacer es lo que hemos hecho hoy. Y termino, comenzamos a la mañana, cuando decía que frente a un discurso que convoca a los cerebros, lo que podemos hacer es escuchar a los que, como a lo largo de esta jornada, nos han convocado a asumir nuestra responsabilidad por las consecuencias de nuestras prácticas antes que a rendir obediencia a ningún manual. Lo que podemos hacer es lo que hemos hecho hoy, a lo largo de esta jornada, frente al discurso que nos convoca a conectar nuestras neuronas, reunirnos, discutir, compartir y escuchar a los maestros que, como tantos, hoy, a lo largo de esta jornada, nos interpelaron en nuestra condición de sujetos en contexto atravesado social y políticamente. Y aunque Pinot se enoje, quien sea la primera de muchas jornadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!